ahi esta la velu la velu guacha que me ha venido a buscar y se me va porque no me quiere mira de chiste a ver como andan puchuni y la velu ahi andan viniendo ahi viene por alla 10 por hora 10 por hora ahi pasa la forma hola puta hola pelotuda la velu guacha en el cielo dando vueltas voltamos a dar la vuelta asi es el amor y al fin esta era una serie iba creciendo y creciendo como nubes y al fin lo encontre todo el polvo ahi y el amor te ciega aunque a veces te engaña mi amor es tu reza si es que a alguien tu amas que el amor te atrapa i ee y de nunca estarás i te seguiria por todas partes y volveria a la ciudad y tendras otra oportunidad y volver a empezar mejor que antes La pileta es el que debería descargar a la boluda, le tengo que preparar agua a la La pileta, ¿verdad? Ay, se me paso Vamos a ir a la levantada, o sea que la vimos No hay polvo, boluda No hay polvo ¿Me puedo sentar ahí? ¿Me puedo sentar ahí? ¿Me puedo sentar ahí? Porque esto se mueve mucho, me encanta Voy a caer una Además te puedo firmar bien Acá te caes No 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 No